Si algo hizo que el fandom tirase sus panty medias al suelo, fue leer como Boruto pronunciaba las palabras Hiraishi no Jutsu, Dios del Trueno Volador, la legendaria técnica del cuarto Hokage y por supuesto, una de las más icónicas de toda la franquicia. Obviamente, Boruto aprendió a hacer la técnica del Yondaime, de su mismísimo abuelo, y obviamente, también le guarda muchísimo respeto y hay un gran misterio alrededor de cómo aprendió la técnica, y todo eso lo vamos a platicar aquí en este video. Ya lo sabes, ponte cómodo. Durante años se estuvo barajando cuáles serían las habilidades de Boruto en el Time Skip. Lo cierto es que, en un punto, todas las opciones entraron en el menú, Desde un nuevo tipo de Rasengan, hasta el Hiraishin, pasando por el Shikifujin, el Jougan, el Hyakugan, el estilo de Taijutsu de los Hyuga, las Katanas, el Chidori, prácticamente todo lo que te puedas imaginar como técnica medianamente relacionable a Boruto, se llegó a barajar que aprendería ya en su etapa del Time Skip. Pues bien, finalmente está aquí y este Boruto que podemos observar en el capítulo 4 de Tublo Vortex, no solamente está bien versado en técnicas de rayo, sino que además vino con la grata sorpresa de que es un usuario del Hiraishin no Jutsu, del dios del trono volador que, en efecto, es la técnica icónica del cuarto Hokage. Y si bien es verdad que el cuarto Hokage no inventó dicha técnica, puesto que es de autoría de Tobirama, lo cierto es que justamente Minato es quien es más conocido por haber utilizado esta técnica en el campo de batalla y sobre todo durante la cuarta Gran Guerra Ninja, por lo que al tener la relación de ser el abuelo de Boruto, obviamente hace que los fans se emocionen de ver que su nieto ha heredado justamente esta misma habilidad de teletransportación para llevarla a cabo en el combate. Es que sencillamente encajaba a la perfección y estaba más que servido en el plato para que Kishimoto y el resto de su equipo de trabajo pudiesen colocarlo para el personaje de Boruto y de esta manera agregarle epicidad en sus entradas y hacerlo una bestia en el combate. Si es que todavía se puede mejorar, porque Boruto es un auténtico tanque de guerra en este punto. Entonces, ¿qué le hacía una raya más al tigre? Es obvio que Kishimoto iba a seguir haciendo que Boruto siga honrando las memorias de su pasado, no solamente estando orgulloso de ser un Uzumaki aún en el exilio y teniendo al mundo entero como rival, sino que además ser el orgulloso alumno de Sasuke y por supuesto el orgulloso nieto del Yondai Mehokage. ¿Qué mejor manera de probarlo por parte del autor original que colocarle la técnica que le valió el sobrenombre del relámpago amarillo de Konoha a Minato y que ahora hereda a su nieto? Si bien es verdad que Boruto es el más reciente usuario de Hiraishi no Jutsu, lo cierto es que tiene algunas diferencias sustanciales con Minato, lo cual seguramente en la puntuación final nos hará considerar el por qué este Jutsu le fue agregado de manera tan libertaria, por ponerlo entre comillas. Bien, para empezar, Boruto y Minato se diferencian en algo. Boruto no es un ninja sensor y por lo tanto le cuesta mucho más trabajo detectar el chakra no solamente de sus marcas, sino también de los lugares a los que se va a teletransportar, o sea que es su primer hándicap. Minato naturalmente era brillante y estaba bendito con la habilidad de ser un ninja sensor, por lo cual simplemente con tocar el territorio podía detectar varios enemigos a kilómetros de distancia e inclusive contar cuántos de ellos eran y detectar si era un chakra familiar. En otras palabras, Minato era un radar andante por naturaleza. Boruto no cuenta con esta habilidad y además su forma de teletransportarse es un poco más tosca, ya que lo hace a través de sus talismanes o prendedores que tiene colocado en su camisa, ya que vemos que lo que hace es detectar el chakra del talismán que tenía la pequeña rana y él tiene exactamente uno igual en su pecho. Así que simple es sumar 2 más 2 y darse cuenta que esto es lo que hace. Boruto tiene estos talismanes en su ropa para irlos dejando definitivamente en los lugares donde quiere volver y luego cuando necesita teletransportarse utilizando el Hiraishi no Jutsu, lo que hace es localizar el chakra de estos talismanes y teletransportarse allí, con la diferencia como ya dije que al Boruto no ser un ninja sensor, tiene que concentrarse demasiado para proyectar su conciencia hasta el punto donde estos estén y así teletransportarse. Lo hace de todas maneras inferior a Minato y por supuesto también lo hace inferior a Tobirama Senju, porque a pesar de que Tobirama haya sido peor que Minato, ya que él fue el creador y Minato fue más bien el perfeccionador, lo cierto es que Boruto le sigue dando un buen empleo porque lo que hace es transportarse de un lugar a otro. Por ejemplo, Boruto no ha utilizado el Hiraishi en combate, sino que más bien lo utiliza como una manera de abrirse puertas dimensionales para abrirse paso de manera rápida y segura entre un lugar y otro, y además lo combina con los sapos de Kashikoji, por lo cual Boruto tiene en sus manos un arma de infiltración y un arma de espionaje perfecta, y dudo mucho que de hecho este vaya a ser el punto de Boruto, ya que no lo veo como un shinobi luchando como Minato, sino más bien solo tiene a su disposición el Hiraishi no Jutsu para ser capaz de infiltrarse, escapar de la batalla cuando sea necesario, o bien poder recopilar la información necesaria sin importar cuán difícil sea el terreno. En otras palabras, estaríamos hablando de un Hiraishi no Jutsu que en vez de ser un arma potente de ataque, es más bien un arma potente pero de espionaje, y que además depende poderosamente de que Boruto haya dejado los talismanes en los lugares adecuados para poder acceder a ellos, además de contar con un tiempo de preparación. Por eso es que a diferencia de Minato que se autoinvocaba con sus propios kunais en cuestión de prácticamente nada de tiempo, Boruto lo que hace más bien es tener una versión rústica que no deja de ser el Hiraishi no Jutsu y lucir bastante épico, pero en una versión sobre todo inferior. Y de hecho me gusta porque Boruto ya tiene muchas técnicas de ataque, que Boruto no solamente es un hábil usuario del Rasengan y del elemento rayo, sino que además puede defenderse muy bien con el estilo de katana que le enseñó Sasuke, y tiene muchísimas armas a su disposición como el Taijutsu Hyuga entre otras, por lo cual agregarle el Hiraishi para que sea encima también de ataque se me haría excesivo, por lo que me gusta mucho esta vuelta de tortilla que hizo Kishimoto de darle un Hiraishi entre comillas defensivo a Boruto que le permite aparecer en los lugares donde es necesitado en tiempo récord y no hacerlo una calca del Hiraishi que utilizaba Minato que ya de por sí el Hiraishi de Minato era diferente del del segundo. Pero como todo, hay señoras llorando por el hecho de que Boruto aprendió una nueva técnica y no hay una explicación de 40 páginas sobre cómo lo hizo como si esto fuera Hunter x Hunter. Lo cierto es que el hecho de que Boruto haya aprendido el Hiraishi se siente no solamente natural, sino además fresco y como una solución lógica. En mi opinión, que Boruto no hubiese aprendido la técnica de su abuelo en algún punto de su vida se me hubiera hecho mucho más incongruente y mucho más ilógico y de hecho una falta muy grave por parte del autor a que lo haya aprendido de esta manera, porque explicaciones para cómo obtuvo el Hiraishi sobran. En el universo de Naruto hay un montón de capacidad de almacenar el conocimiento de los Jutsus a través de los siglos y hay testigos y personas que son capaces de acceder al conocimiento de ciertos Jutsus a través de los siglos. Orochimaru, sin ir más lejos, es una persona que tiene en su libro prácticamente anotado todo lo que hay que aprender y ha investigado todos los clanes y todas las aldeas y tiene laboratorios enteros dedicados a seguir explorando el cuerpo humano. Por lo que algo como el Hiraishi no Jutsu, que para empezar, no es un Jutsu secreto ni un Jutsu prohibido, pues es obvio que estaría en posición de alguna información o de algún grupo, sobre todo si hablamos de Konoha no Kurei. Sea como sea, en el video vamos a explorar algunas posibilidades, algunas hipótesis principales, las más congruentes las dejaré, bueno, las comentaré más extensión, mientras que las que no tienen sentido pasaré de alto por ellas, comentándolas únicamente muy pero que muy poco y diciendo por qué me parece algo irrisorio. Así que vamos a empezar directamente con que Boruto aprendió el Hiraishi no Jutsu a partir del pergamino secreto de los Hokage, lo cual si bien es una idea que puede tener sus fundamentos, el hecho de que Boruto en este momento sea un renegado hace difícil el acceso a este pergamino, pero ¿realmente el pergamino contiene la técnica del dios del trueno volador? Pues la respuesta es muy probablemente sí, porque ahí los Hokage a través de las generaciones iban depositando su conocimiento, además Boruto como ya dije en su condición de exiliado en este momento no podría tener acceso a él de primera mano, pero tal vez si lo hizo en el pasado, tal vez si tuvo acceso a esta información, pudo haberse quedado con algo de conocimiento, pero de nuevo me parece una idea poco plausible. La que sí me parece plausible es que Kashinkoji le haya sentado las bases y dado los puntos principales para entender el Hiraishi no Jutsu. Y obviamente todo el mundo sabe que Kashinkoji ahora es el maestro de Boruto o como mínimo un aliado muy importante de Boruto con el que comparte información. Kashinkoji ha sido un espía desde que estaba en cara, no en balde, fue el que metió a Katasuke en un genjutsu para ser capaz de extraer toda la información del armamento científico ninja que Konoha tenía a su disposición, por lo que haber extraído información sobre Jutsu secretos de la hoja en teoría no debería haber sido ningún problema para Kashinkoji considerando que ya tenía un infiltrado y que de hecho él podía entrar a la aldea de la hoja cuando quisiera, ya que al ser un clon genético de Jiraiya y tener su mismo patrón de chakra le permitía infiltrarse en la aldea en todo momento. Incluso en el anime tuvo un episodio de relleno donde se enfrentaba a Kakashi por lo que si pudo infiltrarse en esa ocasión, seguramente pudo haber obtenido esta información antes. Otra opción es Sasuke, y es que obviamente es el maestro de Boruto por excelencia. Sasuke desde siempre ha demostrado darle su sabiduría a Boruto y entrenarlo en los momentos más difíciles. No por nada es considerado el discípulo estrella del legendario Uchiha. Sin embargo, no lo veo, ya que Sasuke no te enseña técnicas nuevas o de la nada, sino que más bien se encarga de profundizar y pulir las habilidades natas que ya tiene el shinobi. Es por eso que no le enseña a Boruto a hacer otra clase de Rasengan extravagantes, y no le enseña a hacer técnicas raras o diferentes que no vayan de acuerdo a su estilo. Sasuke es más bien un maestro de crecimiento personal y entrenamiento en herramientas ninja como la katana, así que no lo veo a él enseñándole el Hiraishin no Jutsu a su alumno. Otra posibilidad, y sí relacionada con Sasuke, es que haya habido un viaje a Ushio Shugakure, o sea, la aldea oculta entre los remolinos, la aldea de los Uzumaki para los compas. El hecho de que Boruto y Sasuke hayan podido viajar en cierto punto a la aldea de los Uzumaki, a la tierra de los remolinos, es algo que sí abre las posibilidades para que hayan encontrado la base y la receta inicial para utilizar el Hiraishin no Jutsu, porque como ya sabemos, el Hiraishin se basa en sellos, y todos los sellos que se usan en Konoha fueron traídos y regalados por el clan Uzumaki. Y como hay cosas buenas, hay cosas malas. Por ejemplo, yo descarto completamente la idea del Edo Tensei, porque no encuentro cómo la gente sigue pensando que el Edo Tensei es un boleto gratis para traer a los muertos cuando es una técnica prohibida, aberrante, y que requiere un sacrificio humano para poder traer a alguien a la vida. Menos van a traer a Minato. Y obviamente también me parece ridícula la idea del viaje al pasado. No sé cuántas veces se ha utilizado ya la excusa de que Boruto va a viajar al pasado otra vez para aprender estas técnicas, que Boruto va a viajar al pasado para conocer a Tobirama, que Boruto va a viajar al pasado para conocer a Minato. Me parece una idea por demás inverosímil y hasta ridícula. Ya ni digamos risible el hecho de que Boruto vaya a viajar en el pasado sabe Dios cómo, simplemente para aprender un Dios del trono volador que encima ni siquiera es perfecto, porque de haber entrenado con ellos, su Jutsu sería mucho mejor. Y para ser honesto, para mí la idea principal de cómo Boruto aprendió el Hiraishin es que se lo enseñó Kashinkoji, o simplemente escuchó las hazañas de su abuelo, obtuvo información del Jutsu de su abuelo y lo aprendió él mismo. Y es que Boruto es esa clase de personaje, es un genio nato. Desde la película, en el primer minuto de la película de Boruto, podríamos saber que ella tenía acceso a tres Jutsus elementales, creó un Rasengan de la nada, y si tres Dounaries como la guardia del cuarto Hokage pueden hacer el Hiraishin no Jutsu y teletransportar cuatro personas al mismo tiempo, hombre, el niño genio, hijo de Naruto y nieto del Yondaime, por supuesto que debería poder hacer el Hiraishin no Jutsu simplemente viendo o conociendo la información mínima del Jutsu de su abuelo. Si esos tres Dounaries pueden realizar la técnica que Boruto no pueda, sería cuestión de risa el hecho de argumentar que no debería tenerla. Pero bueno, Kishimoto ya lo hizo y por supuesto se la ha sacado otra vez y cacheteado con la tula a todos aquellos que estaban dudando de Padre Moto una vez más. Pero dime a ti que te pareció que Boruto sea un usuario del Hiraishin, quiero leer abajo tus ideas para saber cuáles son tus pensamientos, cómo crees que lo aprendió, tienes una idea diferente a la mía o tienes otra versión u otra posibilidad, déjalo abajo en los comentarios y de haber más videos como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida. ¡Ja, ja! ¡Kel Hiraishin de Boruto! ¡Hasta la próxima!